bienvenidos a todos a la lección del día de hoy hoy vamos a hablar sobre la obediencia un tema muy importante pero antes de eso vamos a orar ok así que cerremos nuestros ojos oremos y bendigamos la palabra gracias por tu palabra gracias por este mensaje unge tu palabra te pedimos tener ojos abiertos oídos abiertos y que nuestro corazón sea una tierra fértil donde tu palabra pueda caer señor y dar mucho fruto te pedimos que nos ayudes a entenderla señor porque si tú no nos abre la palabra no hay manera que le podamos sacar provecho ni la podamos entender señor ayúdanos padres necesitamos de tipo de nosotros hambre y sed de tu palabra y de hacer tu voluntad damos gloria a tu nombre señor y estamos listos para recibir lo que tengas que darnos en tu nombre oramos señor bueno hoy vamos a hablar sobre la obediencia sabes que significa la obediencia bueno lo más seguro es que sepas y que no es algo que le agrada a tu carne porque a quien le gusta obedecer para ser sinceros y ser honestos con nosotros mismos sabemos que nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer no lo que alguien nos dice y bueno las primeras personas que nos dicen algo que hacer son nuestros padres y muchas veces yo recuerdo cuando era niño me mandaban a hacer cosas me decían cosas me prohibían otras que al final no me gustaban pero sabes que los padres están en esta tierra para enseñarnos a obedecer claro ellos no son perfectos tenemos un padre que si es perfecto y que él nos va a enseñar su voluntad pero si no podemos ser obediente a nuestros padres nos va a costar ser muy obedientes a dios ese es el principio ok pero bueno hablemos que es la obediencia la obediencia ser sumiso ante una autoridad seguir la voluntad de alguien más eso es solo obediente como decía ser obediente no nos gusta pero bueno si queremos saber si algo es bueno o si algo es malo si algo nos conviene o si algo no nos conviene que tenemos que hacer como podemos saber eso podemos preguntarle a nuestros líderes a nuestros consejeros a un pastor o podemos también ir a la palabra de dios que es la mejor fuente para saber si algo está correcto entonces vamos a la palabra de dios y veamos lo que dice la biblia acerca de la obediencia de jesús jesús fue el mayor ejemplo el más claro de cómo y ser obediente cuando ser obediente y entonces cuando leemos las historias de jesús en los evangelios en la palabra vamos a entender que la obediencia trae muchas bendiciones si queremos ser bendecidos en esta vida debemos ser respetuosos de las autoridades respetuosos de nuestros padres muy temerosos de dios y hacer su voluntad eso nos va a traer un sinfín de bendiciones como te lo estoy diciendo y lo contrario a la obediencia adivina que es la rebeldía y claro si vamos allá al mundo y escuchamos la música que el mundo escucha si vemos las las películas o la televisión los programas que el mundo le gusta lo más seguro es que lo que vamos a encontrar es mucha rebeldía pero la rebeldía nos va a traer muchos problemas y nos va a sacar de la voluntad de dios y no queremos eso verdad queremos seguir al señor a donde quiera que él va y si el señor jesús va adelante de nosotros mostrándonos obediencia eso es lo que yo quiero seguir al señor jesús veamos qué dice la palabra si nos vamos a filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 8 vamos a encontrar la actitud que tuvo jesús y básicamente ahorita vas a leer el versículo en pantalla puedes poner pausa y buscarlo en tu biblia pero básicamente lo que dice es que jesús se humilló a sí mismo siendo dios jesús no era cualquier hombre imagínate un rey dile al rey mejor vuélvete un ciervo sirva a los demás quédate pobre quién va a querer eso al ser humano no le gusta bajar de un nivel a uno más bajo al ser humano lo que quiere es permanecer en un nivel alto donde tiene comodidades para que incomodarse bueno el señor jesús por amor a nosotros se humilló y se hizo similar a un hombre se hizo un hombre como nosotros y se hizo un ciervo o sea no sólo era un hombre era un ciervo que venía a servir como su palabra lo dice y bueno hizo y se humilló a sí mismo y se hizo obediente a su muerte y no fue cualquier muerte fue una muerte de cruz una muerte dolorosa el señor jesús fue muy obediente el padre le dijo mira este es mi plan para ti y el señor jesús dijo yo lo acepto aceptó y fue obediente al padre y cuál fue su final su final es que ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre cuál va a ser nuestro final si somos obedientes al señor vamos a estar reinando con el señor jesucristo vamos a ser lleno colmado de bendiciones vamos a tener la revelación de su palabra la llenura de su espíritu lo vamos a conocer a él el señor va a guiar cada uno de nuestros pasos y somos obedientes y sabes que lo bueno que el señor no se equivoca y que si nos dice que hagamos algo es porque a nosotros nos conviene y ahí nos va a ir bien a veces puede ser difícil a veces pueden haber obstáculos pero al final es de vida y no de muerte ok qué tal si vamos a otro versículo alguna vez ha sido obediente cuando te dicen si te portas bien te voy a llevar a tal lugar o te voy a dar tal premio y ahí ahí nos portamos re bien verdad pero qué tal si nos portamos bien cuando hay dificultades cuando la cosa está difícil cuando hay problemas cuando el ser obediente nos va a traer a veces que hay hay gente que nos deje de hablar que nos va a decir ala y tú por qué no escuchas música del mundo bueno estamos siendo obedientes al señor guardando nuestros oídos y tú por qué no decir malas palabras bueno porque mi boca es para bendecir yo estoy siendo obediente a Dios por ejemplo pueden haber muchos ejemplos pero el señor nos va a poner a prueba para ver si de verdad vamos a ser obedientes o no bueno en Mateo 13 versículo 21 ahorita lo vas a ver en pantalla dice que hay personas que reciben con mucha alegría su palabra como el ejemplo que te dije si te portas bien te doy este premio bueno hay mucha gente que recibe la palabra dice guau qué bonito el evangelio me gusta estar aquí siento su presencia su amor pero luego que dice que esa palabra cae en una tierra que no tiene profundidad y cuando echa raíces se ahoga y esas son las personas que reciben la palabra de Dios pero cuando viene un problema cuando viene una dificultad por serle obediente al señor entonces dicen esto no es para mí muy difícil mejor me regreso donde yo estaba dan la media vuelta y se van pero nosotros no somos de los que retroceden dice la biblia nosotros somos de los que aunque nos cueste y tengamos problemas vamos a seguir siendo obedientes a Dios ahora que hay una mentira que el diablo nos dice dice ay por qué sos cristiano por qué seguís esto solo problemas te ganas bueno cuando te vengas a mentir solo voltea a ver a todos a tu alrededor y todos tienen problemas todos tienen problemas lo único que uno sufre por por pecar por ser desobedientes y otros van a sufrir a veces por seguir la palabra de Dios y ser obedientes ahora si nosotros sufrimos por por ser obedientes al señor vamos a tener el consuelo del señor vamos a tener la guianza de Dios Dios nos va a dar una salida si permanecemos fieles Dios nos va a bendecir yo lo he visto en mi vida el ser obediente al señor me ha traído tantas bendiciones y el que está sufriendo por simplemente porque peca porque no le gusta hacer la voluntad de Dios porque es rebelde por cualquier cosa pues no va a tener ninguna estas bendiciones todos sufrimos pero podemos sufrir por su amor por amor a su nombre ahora no todo es sufrimiento Dios nos llena de muchas bendiciones cuando somos obedientes y nos va bien pero su palabra ahora Jesús también fue probado en Mateo 26 a partir del versículo 36 relata uno de los momentos más difíciles de la vida del señor Jesús antes de que él fuera a la cruz y muriera pasó un momento muy difícil su cuerpo estaba cansado él estaba muriéndose y le dijo al señor señor que no se haga mi voluntad sino la tuya aunque tal vez es un momento difícil no sé qué pasa no sé qué vas a decidir pero que se haga tu voluntad y cuando tengamos que tomar decisiones digamos al señor señor yo quiero esto señor yo pienso que esto lo correcto pero que no se haga mi voluntad que se haga la tuya el señor Jesús nos dio ese ejemplo de que siempre puso a Dios adelante a veces podemos querer cosas a veces tal vez hay cosas que parecen buenas pero al final no al final Dios tiene otros planes pues siempre digámosle al señor señor que se haga tu voluntad porque sabes que es lo bueno de orar de esa manera que el señor nunca se equivoca el señor no se confunde y todo lo que él haga va a ser para nuestro bien para que nos vaya bien en esta tierra y en el reino venidero el señor es bueno es fiel con nosotros una vez vea la fidelidad de Dios en tu vida la segunda vez va a ser más fácil confiar en la tercera mucho más fácil va a llegar el punto donde tal vez no vas a entender por qué pasan las cosas no vas a entender las situaciones que están viniendo pero vamos a confiar en Dios a ciegas ya no necesitamos más prueba de su amor ya lo vivimos tantas veces ya hemos crecido en él ya hemos visto las bendiciones que tenemos por ser obedientes por cumplir su palabra y mira de verdad yo lo he vivido tanto en mi vida yo no tengo duda ya del amor del señor claro hay veces donde las situaciones son difíciles donde pienso y ahora qué hago pero sólo con recordarme todas las veces que me ha ido bien por serle obediente me hace saber que Dios no cambia y que la próxima vez va a ser simplemente igual aunque tal vez en algún momento no lo entendamos pero el señor es bueno ahora te pregunto a ti te gusta ser obediente bueno seguro que a ninguno nos gusta seguro que a algunos se les hace más fácil que a otros pero al final es un ejercicio es una práctica la próxima vez que hay algo que te cuesta ser obediente puede que sea en algún lugar donde vamos hay reglas que tenemos que seguir o en la iglesia o con la palabra de Dios o con nuestros padres sólo recuerda al señor Jesús que él nos dejó ejemplo y si algo tenemos que copiar es al señor Jesús lo que él hizo y también sepamos que no va a ser fácil siempre pero el señor va a ser va a estar siempre con nosotros ahora te voy a decir algunas razones por las cuales deberíamos ser obedientes y también algunos tips para que te sea más fácil ser obediente pero lo primero que te voy a decir es de que el hacer la voluntad de Dios es placentero es deleitoso no es algo pesado es algo feo al inicio tal vez sintamos raro tal vez la carne quiera hacer otras cosas pero una vez que agarramos práctica haciendo la voluntad de Dios te va a dar cuenta que es lo mejor que hay mira te va a poner un ejemplo si tú compras un carro nuevo y lees un manual y dice mira échale este aceite mira no hagas esto o ponle estas llantas aquí le vas a hacer caso bueno pues al que diseñó el carro él sabe si yo vengo y hago otra cosa que no es lo que dice ese manual seguro me va a ir mal seguro voy a arruinar el motor seguro no va a tener un buen rendimiento el carro bueno entonces a quien le tenemos que preguntar qué hacer con nuestras vidas y qué hacer con nuestros cuerpos y nuestras decisiones pues al mismísimo creador él va a saber porque vamos a consultar a los amigos o a las personas que no saben de lo que Dios creó en la eternidad lo que dijo que antes que viniéramos a nacer ya teníamos un plan y ahí vamos a andar por ciertos caminos y ahí vamos a tener ciertos dones y ciertos talentos y vamos a ser buenos para ciertas cosas entonces por qué le pedimos consejo a alguien más y dámosle consejo al creador el señor mismo él nos va a decir qué hacer y cómo cuál es la mejor manera y cómo nos va a ir mejor en esta vida bueno Jesús dijo en Juan capítulo 4 versículo 34 que el hacer la voluntad del que me envió era mi mejor alimento dijo Jesús es decir que cuando hacemos la voluntad de Dios nos nutrimos nos llenamos de esperanza de fuerza de alegría cuando hacemos nuestra voluntad sabes cómo paramos enojados tal vez en el ratito nos vamos a reír pero no tenemos gozo en nuestras vidas vamos a parar peleando con otros vamos a parar orgullosos vamos a parar tristes sin esperanza yo no sé pero no va a ser el fruto que Dios quiere que tengamos el hacer la voluntad de Dios es nuestro mejor alimento mira tú me dirás y cómo sé que quiere Dios de mí bueno hay dos cosas la primera bueno las dos las tenemos que hacer todos los días pero la primera es meditar su palabra cómo vamos a conocer qué quiere Dios de mí si no abro mi Biblia si no medito en su palabra bueno si en mi Biblia dice que cantemos alabanza a Dios bueno ya está esa es la voluntad de Dios para tu vida que lo adores si en la Biblia dice que perdonemos ahí está te peleaste con alguien qué tienes que hacer bueno fácil tienes que perdonarlo tienes que soltar en tu corazón ese enojo ahí está ya conocemos la voluntad de Dios y así podríamos ir a muchos y muchos y muchos ejemplos en Josué capítulo 1 versículo 8 Dios le ordena a Josué que medite la palabra de día y de noche bueno ahí está la voluntad de Dios tenemos que meditar su palabra y cada vez que abramos la Biblia y leamos algo eso es para nosotros es para nuestras vidas y es la voluntad de Dios está sencillo no ahora pero tú me dices pero ahí no está en qué colegio tengo que estudiar o si le tengo que dejar de hablar a un amigo o no bueno entonces para eso tenemos la oración cuando no sepas qué hacer cuando no sepas alguna decisión que tomar simplemente vas a ir delante de Dios y vas a esperar en él Dios no contesta rápido a veces y lo hace a propósito ¿sabes por qué? para ver si somos obedientes y vamos a esperar o simplemente para ver si bueno Señor no me contestas voy a ir a hacer lo mío en realidad no estamos siendo obedientes ahí Dios nos hace esperar y qué bueno porque eso nos ayuda a nosotros a confiar más en él a saber que si él no ha respondido quiere decir de que aún no tenemos que movernos aún no tenemos que tomar una decisión ahora cuando oremos Dios va a ser fiel en respondernos a veces Dios te habla aquí al corazón y uno sabe que escuchó la voz de Dios y que tenemos que hacer algo o Dios te puede hablar en una prédica o Dios te puede hablar en un sueño o vas a encontrar una señal en la calle va a venir alguna persona y te va a decir exactamente una señal del que tú le habías pedido Dios sabe cómo lo va a hacer o simplemente va a ser un versículo en una valla publicitaria o algo va a pasar pero si somos fieles en esperar a Dios él es fiel en responderlos ahora si Dios no te responde es porque hay que seguir esperando o quizás no hemos estado orando no hemos estado esperando en él no hemos estado pasando tiempo buscándolo, diciéndole Señor lo que tú quieras eso voy a hacer Dios es fiel aunque nosotros fuéramos infieles dice su palabra ok, ¿cómo hace hasta ahora? verá que está fácil ahora tenemos que saber que en algunos momentos vamos a hacer la voluntad de Dios y va a parecer que nos está yendo mal bueno no todo va a ser siempre color de rosa a veces van a haber problemas y situaciones que vamos a tener que enfrentar y eso está en 1 Pedro capítulo 3 ahora verás el versículo en pantalla pero vas a ver que algunos sufren lo que mencioné anteriormente por la injusticia si yo vengo si yo ando haciendo mi voluntad les obedeciendo a Dios peleando con los hombres o simplemente pues en caminos que no son buenos no esperemos que entonces me vaya bien a mí en mi vida no lo esperemos ¿cómo puedo hacer un mal para tener de resultado algo bueno? es imposible ahora cuando hacemos la voluntad de Dios y a veces parece que nos está yendo mal que hemos tenido problemas y decimos Señor pero ¿por qué? si yo estoy haciendo lo que te agrada bueno el Señor nos pone a prueba y pone a prueba nuestro corazón si de verdad le hemos de servir si de verdad lo hemos de obedecer una vez pasada la prueba vamos a ver el resultado de las cosas buenas que hemos hecho ¿ok? y esas bendiciones también alcanzan a nuestra familia a nuestros amigos y a la gente que está alrededor de nosotros eso es lo bueno de hacer la voluntad de Dios ahora no hacemos la voluntad de Dios para que Dios nos bendiga claro sabemos que nos va a ir bien pero hacemos su voluntad porque lo amamos porque confiamos en Él porque sabemos que Él es lo mejor lo único lo precioso lo hermoso en nuestras vidas Él va a ser siempre lo mejor que nosotros podamos tener y por eso vamos a seguir su voluntad y lo vamos a agradar ¿ok? y quiero que veas también el ejemplo de Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 1 dice ¿acaso estoy yo buscando agradar a los hombres? pues si yo busco el favor o agradar a los hombres quiere decir que entonces no soy siervo de Dios lo que Él está diciendo es si yo me pongo a hacer la voluntad de otros y le soy obediente si soy obediente pero no a Dios sino que a los demás entonces en realidad no amo a Dios en realidad no soy su siervo en realidad no lo estoy siguiendo claro a veces podemos ser obedientes pero a las cosas malas ¿alguna vez has visto algún chico o chica que es muy pilas y que manda a los demás y es líder pero tal vez no está buscando a Dios bueno si no está guiándolos a Dios ¿para qué vamos a ser obedientes a Él? ¿para qué lo vamos a seguir? tenemos que buscar al Señor y vamos a terminar con esto había una historia de un hombre de Dios muy de verdad muy valiente temeroso de Él que es Abraham y en Génesis capítulo 22 le pidió lo que más amaba ahora ¿qué es lo que más tú amas? será tus padres será algún amigo algún familiar será algo material ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿qué es lo que más amas? ¿qué harías si Dios te dice dámelo? entrégame eso que tanto amas ¿me lo vas a dar? pues a Dios le pidió a Abraham dame a tu hijo él le había costado tantos años tener hijo y ahora que lo tiene Dios me lo pide ¿qué dirías tú? bueno pues dijo Señor en pocas palabras de haber dicho yo lo amo tanto es mi hijo que tanto esperé pero yo confío en ti Señor voy a ser obediente si tú me lo estás pidiendo es porque tienes un mejor plan para mí un mejor plan para mi hijo tomó a su hijo lo llevó a un monte y Dios le dijo que lo matara obviamente no lo tenía que matar simplemente tenía que dejarlo de amar aquí en su corazón como lo amaba y tenía que poner a Dios en primer lugar Dios lo probó para ver si él estaba así en orden amando a Dios primero y luego a los demás y Abraham dijo lo voy a hacer Señor si tú es lo que quieres yo voy a ser obediente y en el momento que lo iba a hacer Dios lo detuvo y le dijo no yo no quiero que mates a tu hijo solo quería ver que había en tu corazón y ya vi que eres obediente y Abraham fue tan bendecido fue un hombre tan bendecido y no solo en esta tierra yo sé que Abraham tiene un lugar especial en la eternidad y yo quiero tener un lugar especial con Dios en la eternidad quiero estar muy cerca de él pero para eso tengo que ser obediente hoy así que yo espero que esta lección te haya sido muy útil yo sé que todos tenemos retos dificultades y que nos va a costar en algún momento hacer lo que es bueno pero lo que es bueno siempre nos va a cosechar algo mejor ok y cuando seamos obedientes a Dios nos vamos a acercar más a él lo vamos a escuchar más vamos a escucharlo más vamos a entenderlo más y vamos a caminar con una confianza sabiendo que él va adelante de nosotros así que espero que esto te haya servido que sea de mucha bendición para tu vida medita en esta palabra medita en la lección en los versículos que aprendiste hoy y que esto también lo puedas compartir con otras personas compártelo con tus amigos con tus familiares menciónales menciónales sobre estos temas que Dios te bendiga que Dios te acompañe que Dios esté contigo siempre hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!